Voy andando por la calle y me empiezo a cagar Ya no puedo ni aguantarme y no encuentro ningún bar Voy a ir entre contáineres aunque no tenga papel Creo que voy a explotar y apestar esta ciudad Tengo mojón, tengo un truñón, tengo un truñón, tengo un mojón Lo he dejado, lo he perdido, no se puede limpiar He sacado cuatro kilos y aún me queda más Yo no sé qué llevo dentro pero huele a traición Me voy para el ayuntamiento a pegar el reventón Tengo mojón, tengo un truñón, tengo un mojón Tengo mojón, tengo un truñón, tengo un mojón Por tu padre sacalo Tengo un truñón, tengo un truñón, tengo un truñón Tengo un truñón, tengo un truñón, tengo un truñón ¡Supermajor! ¡Superduñón! ¡Superduñón! ¡Supermajor! ¡Supermajor! ¡Superduñón! 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 ¡Supermajor!